Bienvenidos al podcast de Visser. Soy su anfitrión, el doctor Richard Visser. Soy un ex ministro de salud y deportes con un doctorado en ciencias médicas. Un investigador publicado y hace mucho tiempo empecé mi carrera como doctor en quiropráctica. Juntos quiero explorar el bienestar. Quiero explorar la longevidad para llevarte a la mejor salud que jamás hayas conocido. Así que únete a mí en este podcast. Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast Visser. Este es el episodio 23. Vamos a discutir algo que es crítico para tu salud, crítico para la vida, crítico para la longevidad, la esperanza de vida y la salud. Y para su salud inmediata, sin importar la edad. Y se llama grasa visceral. Ahora, ¿cuál es la diferencia con estas grasas? Ubicación, 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 ubicación. Bien, entonces, cuando hablamos de grasa subcutánea, esta es la grasa que sentimos en los brazos. Ya sabes, alrededor del vientre podemos pellizcarla. Tetas aquí, el trasero, las piernas. Grasa visceral. En realidad podemos liposuccionar mucho peso, ¿verdad? Pero, así que es la grasa menos peligrosa, diría yo, pero es la grasa que vemos. Es la grasa donde miramos a una persona y decimos, vale, esa persona es gorda, esa persona es obesa, esa persona, ya sabes, con el ojo. Sin embargo, hay una grasa que no podemos ver y esta es la grasa peligrosa, no porque no podamos verla. También porque no podemos verla, sino porque es metabólicamente activa. Está produciendo inflamación en todo el cuerpo. Básicamente está afectando a nuestros órganos desde nuestro hígado, a nuestro páncreas, a todo, nuestros intestinos, incluso nuestro músculo, penetrando en nuestro músculo. Y está causando que todos estos órganos comiencen a funcionar mal, causando enfermedades del corazón. Ya sabes, deterioro cognitivo en el cerebro, lo que acabo de tener ahora. El deterioro cognitivo, ya sabes, nuestras posibilidades de tener un derrame cerebral, posibilidades de tener un ataque al corazón aumenta. Todo aumenta. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades cerebrovasculares. Todo, el deterioro cognitivo, es decir, ya sabes, empezamos a perderlo aquí arriba. Todo. Así que vamos a repasar por qué sucede esto, cómo sucede y por qué no lo vemos. Quiero decir, una de las cosas de las que hablamos en episodios anteriores es mirar a las personas delgadas, obesas, que se ven delgadas, personas que se ven bien. Y tienes mucho de esto en las comunidades asiáticas e indias, pero también en todas partes, todo el mundo. Así que ves a alguien que se ve bien en su ropa, es delgado, se ve, quiero decir, incluso podría estar corriendo una maratón, pero tiene alta grasa visceral internamente alrededor del órgano. Esta persona es una bomba de relojería, está bien. Así que vamos a ver cómo encontramos esto, lo que, cómo podemos desenmascararlo. Ok, entonces cuando hablamos de grasa visceral, es la dañina, es la grasa dañina, es la que es realmente, realmente peligrosa. ¿Y cómo la obtenemos? Bueno, comiendo alimentos altamente procesados, pizza, patatas fritas, lo que sea, todo lo que viene en bolsas, latas de refresco, Coca-Cola, Pepsi, Sprite, ya sabes. Y así sucesivamente. Dieta alta en carbohidratos. Esto es lo que lo causa, esto es lo que lo causa. Y es por eso que hablamos de, solíamos hablar de la enfermedad del hígado graso. Ahora hablamos de la enfermedad del hígado graso no alcohólico. ¿Por qué? Porque en el pasado, del que hablamos en episodios anteriores, las personas que bebían mucho alcohol, tenían hígado graso. Ahora estamos viendo niños con hígado graso, no están bebiendo. Es el consumo de carbohidratos. Es el consumo de alimentos altamente procesados. Estos niños se están preparando para tener diabetes. Se están preparando para tener enfermedades del corazón. Se están preparando para tener incidentes cardiovasculares y cerebrovasculares. Y más. De acuerdo, pero realmente tenemos que eliminarlo. Como duro. Este es un reinicio duro. No es una broma. No es algo que puedas dejar pasar. Y vamos a ver que es más difícil de medir de lo que piensas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer nuestro IMC, no nos dice acerca de la grasa visceral. Cuando medimos la circunferencia de nuestra cintura, no nos dice nada sobre nuestra grasa visceral. Cuando hacemos las máquinas o nuestra ala y estamos dejando que la electricidad pase a través de nosotros, no nos dice acerca de nuestra grasa visceral. De acuerdo. Así que vamos a tener que tomar un enfoque totalmente diferente a la grasa visceral. Y vamos a tener que tomar un enfoque preventivo muy fuerte. Para eliminar. Así que la causa de la inflamación en todo el cuerpo de esta grasa visceral es porque es metabólicamente activa. Y aquí tenemos la liberación de la citoquina adipoquine que recorre en el cuerpo, inician la inflamación. Y sabemos lo que sucede. Cuando tenemos esta inflamación en nuestro cuerpo, tenemos depósitos de placa. Comenzamos a tener arterias que comienzan a endurecerse y engrosarse. ¿Por qué? Porque interactúa con nuestras LDL, con las LDL malas, las pequeñas. Apobe. Tuvimos todo un episodio. Y simplemente causa estragos en todas partes. Vale. Empieza, ya sabes, a meterse con nuestras arterias, con el flujo sanguíneo, con el flujo de oxígeno. No solo al cuerpo, sino al cerebro. Así que vamos a ver esto. Así que vamos a empezar. Y de nuevo, causado por la dieta alta en carbohidratos, pero especialmente los alimentos procesados. Así que tenemos que cortarlo. Y punto. Y punto. Así que cuando nos fijamos en los estudios por resonancia magnética y demostramos, nos fijamos en las mediciones del IMC y vemos que, ya sabes, podemos ocultar las diferencias en la composición corporal. Así que estamos viendo una resonancia magnética que se corta en el ombligo. Así que está cortado. Justo aquí. Todo bien. Así que imagina que está cortado. Estás abierto. Y estamos viendo un corte mirando hacia abajo. Así que vamos a ver toda la periferia. Esa es tu grasa subcutánea. Ya sabes la grasa que ves, que puedes sentir, que puedes, ya sabes, pellizcar. Y luego internamente el blanco. Y la grasa siempre es blanca. El músculo es oscuro. Y luego, ok, así que el blanco en el interior que estás viendo, que la grasa visceral, que es la grasa peligrosa. Bien. Entonces vamos a empezar a mirar eso, comparando los dos, pero mirando eso. Bien. Por ejemplo, aquí tenemos una resonancia magnética de nueve hombres, todos con un IMC de 24. Así que su IMC es el mismo, de acuerdo. El IMC, de nuevo, es una medida de tu peso, el cálculo de tu altura, y obtienes una puntuación de IMC, 24. Así que tienen un volumen corporal de grasa que varía de 12, 4 litros a 26, 2 litros con una grasa visceral que varía de 0, 63 litros buenos a 3, 7 litros malos. ¿Lo ve? Quiero decir, es una gran discrepancia. Y estos son todos los chicos con el mismo IMC. Así que, como he dicho antes, el IMC puede decirnos lo que está pasando con nuestro visceral. Otro grupo de nueve hombres, cada uno con una circunferencia de cintura. Así que esta es la barra de la cintura. De 84 centímetros, tenían lecturas de grasa visceral desde media... Misma cintura. Entonces, ¿se puede saber por la cintura? No, ¿usamos la cintura? Sí, los médicos usan la cintura como una medida para decir, Hey, ¿estás bien? No, ¿estás bien? Oye, ¿tienes suficiente grasa? No nos dice nada sobre la grasa visceral. Está oculta. Es el asesino oculto. Bien, entonces profundicemos. Aquí hay un ejemplo llamativo. Y aquí hay uno muy bueno. Porque cuando miramos, queremos mirar a... Gemelos. Tenemos un par de gemelos aquí y lo tenemos coloreado. Así que presta atención a las orejas verdes con área verde. Que está dentro de la grasa visceral en el interior. Y estamos buscando en el exterior real. Y se puede ver el tipo de la delineación. Esa es la grasa subcutánea. Así que eso es como la grasa mirando. Ya sabes, en realidad se puede ver la grasa, los rollos y todo. Pero vamos a centrarnos en el verde de dentro. Bien, así que estas son hermanas gemelas, ¿verdad? Una es mucho más pesada que la otra. Una pesa mucho más que la otra. La más pesada tiene un IMC de 39.4. Obesidad mórbida y 112 centímetros de cintura. De acuerdo. Esa es la más pesada. La más ligera tiene un IMC de 33.6. Todavía mal, muy mal. Pero ya sabes, mejor. Mucho mejor que la hermana. Y una cintura de 103 centímetros. Cintura mucho más pequeña. Sí. Esta última tiene el hígado mucho más gordo. ¿Verdad? Así que la hermana más delgada tiene un hígado más graso. Un 5, 2% frente a un 1, 8%. Y más grasa visceral. 4 litros frente a 2, 4 litros de grasa visceral. Así que la más delgada, la menos pesada de las dos hermanas pesadas. Tiene mucha más grasa visceral que la hermana más pesada. De acuerdo. Así que esa está mucho más en peligro. Vale. Así que estamos mirando 12. 5 litros de grasa subcutánea frente a 12. 4 litros de grasa subcutánea. Así que lo que ves, por lo que parece, bueno, por supuesto, el más delgado va a ser más saludable. No. Tenemos gente gorda que es delgada por dentro y gente delgada que es gorda por fuera. Tricky. Lo sé. Vamos a profundizar. Así que mira lo que pasó. Y esta es una resonancia magnética de nuevo. Ombligo plano. Quiero que veas 35 semanas. Mira lo que pasa cuando cambiamos la dieta. Es crítica para la grasa visceral. De acuerdo. Estamos mirando específicamente la grasa visceral. Entonces, ¿qué hicimos? Introdujimos nada de ejercicio. No más ejercicio. No más ejercicio. Y el ejercicio es crítico. Y la razón por la que digo esto es porque realmente queremos, realmente querían mirar, está bien qué alimentos y lo que hace, lo que hará la comida. La comida sola. La comida sola. Ahora el ejercicio te va a conseguir ese otro nivel y ese ejercicio específico. Así que no correr largas distancias. Más en el sprint y en la fuerza de resistencia en el gimnasio. Y golpes. Los golpes son geniales. Veamos esto. Veamos. Una pérdida de grasa visceral que pasó de 5, 6 libras a 1, 8 libras. Eso es masivo. Eso es masivo. Los cambios en la dieta se centraron en eliminar los alimentos procesados y el aceite de semillas. Bajando los carbohidratos a menos de 25% semana 2 a semana 5, paciente reintrodujo alimentos procesados, pizza y patatas fritas justo aquí. Tenemos un aumento inmediato de 0, 3 libras de grasa visceral en la imagen de resonancia magnética de inmediato. La comida afecta a medida que bajaba. Se equivocaron una semana. Boom. Ha vuelto a subir 0, 3 libras. El paciente restablece la eliminación de los alimentos procesados y aceites de semillas y vemos disminución dramática en la grasa visceral y la composición corporal. ¿Necesito decir más? Esto es crítico. Así que es el azúcar, es la comida procesada y disminuye los carbohidratos. Simple. Cualquiera puede hacerlo. Podemos subir la proteína para compensarlo. No significa que vas a comer menos. En realidad significa que vas a sentir más saciedad, más como, ¿está bien? Me siento lleno, me siento bien, esto es genial. Muy bien. Cuando subimos la proteína y bajamos la ingesta de carbohidratos, y los alimentos procesados deberíamos, ya sabes, deberíamos bajar eso al mínimo porque es malo para ti. Bien. Los alimentos procesados son todos los alimentos que vienen en envases que son altamente procesados. Ya sabes, desde pizzas a patatas fritas, a todo lo que es prehechos y prehechos, y ya sabes, viene en una caja o una bolsa, básicamente. Así, tenemos que empezar a eliminarlos, ¿de acuerdo? Así que la reducción de la grasa visceral también conduce a la pérdida de peso y la reducción de la sección de la cintura. Los resultados fueron asombrosos, los resultados fueron asombrosos. Esto es 35 semanas, por lo que toma tiempo, en algún momento, pero es un salvavidas. Esto no es estético, esto no es un me veo bien o no, esto es salvar vidas. Salva vidas. No me importa si corres maratón. En el maratón, conozco corredores de maratón que hacen 50 millas a la semana, corriendo mucho tiempo, muchas horas, y tienen grasa visceral y se desplomarán. Sí, claro, y conozco gente que tiene algo de peso. Tienen poca grasa visceral y están sanos como una rosa. Así que sí, tenemos que trabajar en el lado de la grasa visceral de las cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, una de las pistas es si nos fijamos en la diferencia entre un velocista y un corredor de larga distancia impresora. Siempre va a tener menos grasa visceral, tiene más músculo y la grasa no es el músculo. Escucha. Con más músculo de volumen, con más músculo, con más fuerza. Sabemos que esta es la clave de la longevidad, una de las claves de la longevidad, pero significa que tu asunto de la glucosa va bien. Bien, entonces. En tu sangre, cuando hay glucosa en tu sangre, cuando sabes que comes azúcares y ya sabes carbohidratos, lo que sea. Ahora, tienes azúcares corriendo en tu sangre, tienes glucosa corriendo en tu sangre, dos lugares que la glucosa se deposita fuera de su sangre. Así que la insulina entra y la mueve a través de las células, ¿verdad? ¿Dónde se mueve al hígado y los músculos? Así que cuantos más músculos tengas, más glucosa podrás eliminar de la sangre. Si no eliminas glucosa de la sangre porque tienes grasa en los músculos, tus músculos son pequeños. ¿Adivina qué pasa? Se queda en tu sangre, la insulina sube, te vuelves resistente a la insulina, etc., etc., diabetes. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Y cuando eso sucede, empiezas a tener inflamación por todas partes. De repente tu LDL, especialmente APO-B, LBL malo, se vuelve tóxico y comienza a construir placa por todas partes en tu arteria. Ok. Así que una de las otras cosas que quiero mostrar es otra vista de las arterias, de los vasos sanguíneos en tu cerebro. ¿Y qué le pasa a tu cerebro cuando tienes grasa visceral en tu cuerpo? Sabemos que hay inflamación. Sabemos que esto sucede, ¿verdad? Dentro con el órgano. Pero también tenemos que mirar lo que le sucede al cerebro. Y aquí tenemos una vista de la placa que se forma, ya sabes, zonas oscuras. Vemos el flujo sanguíneo restringido. Vemos el flujo sanguíneo completamente desaparecido en ciertas áreas de la primera vista. Y esta es la misma persona que ve. Y es una, es una diferencia de tiempo. Introducimos una dieta cetogénica baja en carbohidratos y alta en grasas. Y los resultados son sorprendentes. Esto de nuevo, lleva algún tiempo. Pero si puedes ver este resultado, puedes ver lo que esto significa para el deterioro cognitivo. Si usted puede ver lo que esto significa para la salud del cerebro, es simplemente increíble. Y, si no hubiéramos hecho esto, si hubiéramos dejado a esta persona con la grasa visceral, habría sido un desastre. Ok, y esto está sucediendo dentro de todos nosotros. No importa la edad. Ahora, los primeros signos. ¿Qué puedes tener si te haces un análisis de sangre y te hacen un chequeo del hígado y sale que tienes hígado graso? Eso va a ser un gran rojo negro, un gran signo de que tienes grasa visceral. Y necesitas ponerte a ello. Tienes que hacer algo al respecto. Esto no es algo que pueda esperar. Esto es algo que tienes que hacer. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuáles son los cinco consejos? Te voy a dar cinco consejos. Elimine los alimentos procesados y el aceite de semillas. Sigue una dieta baja en carbohidratos, manteniendo tu ingesta de carbohidratos por debajo del 25% de todas tus calorías. Muy fácil de conseguir. Las fuentes de carbohidratos deben estar en su forma completa. Piensa en verduras, frijoles, legumbres, cosas así. De acuerdo. Aumenta tu ingesta de grasas y proteínas, específicamente tu ingesta de proteínas. Y hablamos de esto. Aumenta tu ingesta de proteínas en la primera comida del día. Puede ser el desayuno o si estás ayunando, cualquiera que sea tu primera comida necesita ser aumentada. Tenemos una tendencia a mantenerla baja. No es bueno. No es bueno. Necesitamos, ya sabes, dos gramos y medio de leucina para poner en marcha el anabólico, ciclo anabólico en el cuerpo. Así que necesitamos eso. Necesitamos que kickstart. Si eres vegano o te basas en plantas, entonces necesitas suplementar con proteínas y necesitas suplementar con, ya sabes, ocho vitaminas y minerales que hemos enumerado. Vuelve a mantener tu peso en el episodio correcto. Lo verás allí. Lo verás allí. Hablamos de ello. Vamos en profundidad. Así, necesitas consumir más alimentos fermentados. El bioma intestinal juega un papel importante aquí. Así que esto es de nuevo. Chucrut, kimchi, kefir, vinagre de sidra de manzana. Esto es, ya sabes, hablamos, tenemos tres o tres primeros episodios sobre el bioma intestinal. Papel crítico en la digestión. El papel crítico también nos ayuda a eliminar, ya sabes, las cosas dañinas fuera de nuestro cuerpo. Por lo tanto, ya sabes, se elimina los antojos de alimentos procesados, azúcares, etc. Así que creo que una de las cosas que ya sabes es, y es volver al trabajo de base. El trabajo de base es básicamente los primeros dos episodios, tres episodios que hicimos que básicamente dicen, está bien cómo vamos a vivir más tiempo, cómo vamos a vivir más sanos. El trabajo de fundación vuelve aquí, de acuerdo, que es dormir lo suficiente, salir a la luz del sol, hacer su entrenamiento HIT, sprint y entrenamiento en el gimnasio, reducir tu nivel de cortisol. Todos estos son biomarcadores de enfermedad. Y cuando tenemos grasa visceral, es metabólicamente activa, va a producir, ya sabes, inflamación en todo el cuerpo. Y la inflamación causa estragos en todos nuestros procesos, todos nuestros procesos celulares. Bien, así que realmente, entiéndelo bien. Creo, y una de las cosas cuando incorporamos el ejercicio, como dije antes, correr distancias no va a ser mi ejercicio preferido. Así que cuando se trata de estas mioquinas, realmente quieres más de ellas para optimizar tu estructura. Así que si usted o alguien por ahí haciendo carreras de distancia, usted es. Usted no está recibiendo los mioquines liberados tanto como cuando usted hace sprinting. Así que deberías hacer una transición. Animo a todos mis clientes a dejar de hacer carreras de distancia. Y en realidad la transición a sprinting porque se puede ir a través de el país y entrar en los gimnasios y ver todo tipo de personas que corren en cintas de correr, trotar, tratando de perder peso. Y simplemente no están maximizando su capacidad de perder. Para perder grasa y ganar músculo. Ahora, si eres un corredor de distancia, Lo siento, lo siento, haz lo tuyo, haz lo tuyo, pero asegúrate de que tu grasa visceral esté baja. Asegúrate de que estás haciendo algo de entrenamiento de fuerza para compensar. Y asegúrate de que realmente te estás manteniendo alejado de los alimentos que mencionamos aquí. Los alimentos ultraprocesados porque nadie va a ver en ti que tienes grasa visceral. Y si tienes grasa visceral con menos masa muscular porque corres largas distancias y corres tanto, te afectará más fuerte, más rápido y más intenso que a nadie. De acuerdo, así que ponte las pilas, hazte un chequeo, míralo. Para el resto de nosotros, vamos a tomar algunas decisiones y cómo nos ejercitamos. Y no necesitan ser estos enormes entrenamientos. Si fueras alguien que dice, Escucha, no quiero estar en el gimnasio, no quiero. Vale, esprinta a tope, empieza a esprintar, cambia tu composición corporal esprintando, haciendo algunos golpes. De acuerdo. Así que con la grasa visceral tenemos un dilema. Hacer una cantidad ilimitada de cardio, trotar durante una hora, dos horas, lo que quieras, ya sabes, en la cinta no va a hacer el trabajo. Muy ineficaz. Muy bien, entrenamiento. La construcción de músculo en el gimnasio y el entrenamiento de hipertrofia. No es realmente construir músculo, pero mantener el músculo que tienes. Es eficaz a largo plazo porque estamos hablando de, bueno, necesitamos, ya sabes, el sumidero de glucógeno. Tenemos que ser capaces de deshacernos de glucosa en nuestra sangre. Necesitamos controlar la insulina. Así que toda la salud metabólica es clave. Así que eso es algo a largo plazo. Así que el protocolo sigue siendo, ya sabes hacer, ya sabes, tres o cuatro veces a la semana, una hora en el gimnasio de entrenamiento de resistencia. Empezarías con eso. A continuación, nos fijamos en la zona dos de cardio, 30 minutos, la misma cantidad de tiempo, tres o cuatro veces, cuatro veces a la semana, ya sabes, durante media hora. Y entonces realmente donde usted y que comienza a mover la grasa visceral o que realmente incinerar la grasa visceral, donde realmente hacer una gran diferencia. Eso es con el sprint de lo que hablamos. Y es que puedes hacer 30 segundos de sprint completo. Y eso es completo, completo, completo o... Cualquier tipo de ejercicio aeróbico con sprints no es aeróbico, es anaeróbico. Así que realmente estás haciendo anaeróbico porque tu explosión, estás haciendo un movimiento explosivo. Puedes hacer eso en cuanto a golpes, hacer 30 segundos y luego subir tu ritmo cardíaco completamente lo más alto posible. Y luego, ralentiza, quédate quieto, camina un poco, tómate tres minutos, incluso bájalo. A la normalidad y luego hacerlo de nuevo, 30 segundos. Así que haces esto, es un entrenamiento máximo de 15 minutos. Haces esto 30 segundos, descansas tres minutos, 30 segundos, descansas tres minutos, 30 segundos, etcétera, cuatro, cinco veces. Esto incinera la grasa visceral, se deshace de la barriga. Bien, y esto es lo que somos. El trote largo, el ciclismo largo, el largo, todas esas cosas largas no hacen nada. La investigación está fuera, ha estado fuera. Así que quería presentarlo, para que no solo lo escuchen de mí, sino que lean la investigación. De acuerdo. Y hay toneladas de investigación sobre esto. Así que realmente, la línea de fondo es con la grasa visceral, que es la grasa más peligrosa. ¿Cómo nos deshacemos de ella? Bueno, en primer lugar, tomamos el protocolo como es. Con su zona 2 y su entrenamiento de resistencia. Pero se añade, y esta es la parte más crítica para la grasa visceral. Usted agrega los sprints que se convierten en el mayor crecimiento. De acuerdo. Lo que sea necesario para conseguir que, ya sabes, los músculos en marcha, conseguir que, ya sabes, lucha o huida cuando estás haciendo esto. Y, ya sabes, aumentar tus músculos, bajar tu grasa, asegurarte de mantener tu grasa baja, y luego en tu dieta ser estricto con los carbohidratos y con los alimentos ultraprocesados. Sí, ¿vas a comer alimentos ultraprocesados de vez en cuando? Sí, lo harás. Tal vez en tu día de trampa, lo que sea. Pero tenemos que eliminarlos de nuestra cocina, de nuestros hijos, de cualquier otro lugar. Nosotros, tiene que ser como uno de estos, ya sabes. Una vez en la luna azul, no puede ser todos los días. Gordon, muy bien. Así que espero haber sido capaz de iluminar en algo que es súper peligroso. Algo que acecha dentro de cada uno de nosotros. Algo que no puedes ver. Algo que tu médico ni siquiera puede ver si no hace pruebas y va más allá. Tu entrenador personal de trail no puede verlo. Y la mayor mentira es verse delgado, haciendo maratón o haciendo trabajo de distancia y luciendo como el papel. Esa es la mayor mentira porque el tema de la grasa visceral pre-pop, en cualquier momento, a cualquiera, y depende de lo que estés comiendo, de cómo esté tu estructura y de lo que esté haciendo tu masa muscular. Así que vamos a continuar este viaje. Suscríbete, toca el timbre de notificación. Tenemos algunas cosas increíbles por venir. Realmente quiero meter esto porque, como dije, la grasa visceral es un asesino. La grasa visceral es un asesino. Y es algo que no podemos ver. Es algo que realmente, usted sabe, es... Sí, nosotros, nosotros, nosotros no tenemos las medidas adecuadas para ello desde el exterior, como el ojo. El IMC no funciona. Los residuos no funcionan. Así que es muy difícil. Así que tenemos que conseguir esto y vamos a tener un par de episodios más en la pérdida de grasa con los niños, la obesidad, que es mi experiencia. Así que estad y te garantizo que vas a vivir mejor y vas a vivir más tiempo. La próxima vez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!